Uno de los ingredientes principales que decía mi madre, porque también el gusto por la cocina viene de mi madre, es que tú cocines desde el corazón. Y justo por la cocina nace viendo a mi abuela, viendo a mi abuela cocinar unos ricos quelites, una tole blanco, una torta de camarón, y viéndola vender en las noches con una mesa enorme, enorme, de todos los datos que yo me pueda acordar. Este es un legado de familia, es un legado familiar. Veo a mi madre cocinar, pero mi madre era también en ese entonces comerciante, después empresaria, y toman esta empresa como una inversión en la cual es un legado familiar que me toca tenerlo hoy, que me toca tenerlo, que me toca acompañarlo, que me toca disfrutarlo, que me toca hacer muchas cosas en las cuales he incursionado desde cocineras tradicionales, ayudando a muchas mujeres a posicionarse, ayudando a llevar a nuestros palatillos a rincones de toda la Ciudad de México. Mi madre siempre fue generosa, éramos 10 hermanos, ya se imaginarán qué cazuelón o qué comida hacíamos para 10 hermanos, y mis papás, más la gente que vivía en casa, pero sobre todo mi madre hacía siempre, porque siempre llegaban a comer más personas. Yo no sé por qué ella siempre sabía que iban a llegar a más personas, porque hacía siempre más comida. Cada vez que ella terminaba de hacer los alimentos, bendecía su cazuela, porque decía que las bendiciones que esa comida tuvieran, en ese momento iban a llegar a cada persona que ella nos iba a acompañar en la mesa. Fue muy generosa en esa parte. La mejor satisfacción que yo tengo cuando alguien viene a comer al restaurante, es que se vaya así, con un gran sabor de boca. Hoy estoy en la cocina, no en todo momento, pero cuando yo le digo a mis chicos que están en cocina, como Ricardo, Malena y demás, la verdad que es bien importante decirles a ellos que la mejor satisfacción es las gracias y que les digan, me felicitan a la cocinera, al chef, al cocinero. Es la mejor recomendación que nos puedan dar, el que vuelvan por la sazón que tiene la carne. Es importante porque no debemos perder nuestras raíces, porque realmente estamos viviendo en un mundo muy rápido, muy pronto, y sobre todo con mucha influencia, ¿no? Yo le puedo decir, en la Mixteca, la gente es migrante, la gente vive, por ejemplo, en Estados Unidos, en todas las poblaciones, ¿y qué es lo que quieren? Pizza, espaguetis, hamburguesas, hot dogs, sopas maruchan y demás, y demás, y demás. Mi preferido y el tradicional es el chileajo, porque aquí el chileajo se consume en las casas todos los días, no en todas las casas por igual, pero sí, todo el mundo consume su chileajo. Tiene un sabor exacto, la cocción de la carne, el freimiento, lo que se le da a la carne, el adicionar sus papas. Y es muy ritual la comida mixteca, es de mucho ritual. Yo soy Rita Lorena Ramírez Martínez, de la Mixteca Oaxaqueña, cocinera tradicional y amo lo que hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!